Si te gustan los autos lujosos, relájate con tus palomitas en el sillón, porque en este vídeo te muestro la colección de los 8 autos más lujosos y costosos del mundo. Comenzamos. 1. Pagani Waira Roadster. Este auto tiene un motor V12 de 6 litros de cilindrada, lo que le otorga 750 caballos de fuerza. Tiene un precio de 2,8 millones de dólares. 2. Aston Martin RB0001. Este auto aún está en etapa de proyecto, pero se espera que sea lanzado con un precio de más de 3,9 millones de dólares. Tendrá un motor V12 y se fabricará en colaboración con Aston Martin y Red Bull F1. Solo se fabricarán 175 unidades. 3. Lycan Hyper Sport. Este coche es un modelo de lujo por excelencia, con una potencia de 780 caballos y acabados de lujo, como piedras preciosas incrustadas en él. Se utiliza como coche patrulla en Dubái y se considera el coche de policía más rápido del mundo. Su precio ronda los 3,4 millones de dólares. Si te está gustando este contenido, suscríbete, dale like, comenta y comparte, para continuar creando más vídeos como este. 4. Koenigsegg Reguera. Este modelo alemán tiene un precio de 1,9 millones de dólares y destaja por tener una potencia de 1.822 caballos de fuerza y tres motores eléctricos. Se fabricarán aproximadamente 80 unidades. 5. Bugatti Chiron. Este automóvil de lujo tiene una capacidad de 1.500 caballos de fuerza con un motor de 16 cilindros. Su precio es de aproximadamente 2,7 millones de dólares. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estas 5 primeras naves es la que más te llamó la atención? 6. Arasa F10 Hybrid. Este automóvil está hecho casi en su totalidad de fibra de carbono y tiene una capacidad de 2.080 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos. Su precio ronda los 1,5 millones de dólares. 7. Apoyo Arrow. Este auto fue presentado en el Auto Show de Ginebra y cuenta con un motor de 4,2 litros que le permite alcanzar los 100 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos. Su precio ronda los 2,5 millones. 8. Machanti Evantra Mille Cavalli. Este deportivo italiano tiene un precio de 1,2 millones de dólares y una potencia de 1.000 caballos de fuerza. Está fabricado en fibra de carbono y solo se produjeron 25 unidades exclusivas. Y a ti, ¿cuál de estas joyas rodantes es la que más te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!